A raíz de una modificación que hubo en la ley de mediación, la cual intenta jerarquizar la formación de los mediadores, esto se traduce a través de una mayor carga horaria, una formación más completa, también se hizo un nuevo llamado a que las instituciones se registren para formar parte de esas instituciones formadoras. La Facultad de Ciencias Económicas se anotó este año, 2016, y hemos obtenido el registro y hemos quedado habilitados para ser institución formadora en mediación. Esto significa o esto nos habilita a dictar el curso básico de mediación, por el cual se otorga el certificado para cualquier persona que quiera ser mediadora, más estar habilitados para generar los cursos, dictar los cursos y certificar los cursos de las horas necesarias que deben cumplir los mediadores anualmente para mantener su matrícula. O sea que es una gran noticia, dado que la Facultad antiguamente este certificado, a pesar de que se dictaba acá, este certificado era otorgado por una institución educativa de Rosario. A partir de allá, nosotros estamos designados, estamos inscritos como entidad formadora universitaria, lo cual es importantísimo, y quiero destacar que la Facultad de Ciencias Económicas es en el ámbito de la UNER, de la Universidad Nacional de Entre Ríos, la primera institución que tiene este tipo de emprendimiento sobre mediación. Nosotros venimos trabajando desde el 2006 a partir de un proyecto de investigación que yo dirigí, y a partir de ese proyecto de investigación se creó el Centro de Mediación y el Centro de Estudios de Análisis en Resolución y Transformación de Conflictos. Y esto, como bien dijo Silvina, nos habilita a nosotros para poder formalizar distintos cursos de capacitación y de actualización para brindarles a los mediadores de la ciudad de Paraná, de la provincia de Entre Ríos y linderos también, una buena capacitación con docentes de nuestra zona, que tenemos muy buenos docentes. Y yo lo que quiero destacar enormemente es que he encontrado siempre, desde hace mucho tiempo, el apoyo de las autoridades de esta casa. He encontrado en ellos un apoyo enorme. Silvina fue mi alumna, pero ahora ella me enseña a mí. Lo que están intentando desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación es darle una forma más de carrera a la mediación y jerarquizarla de alguna manera. Para esto se está viendo la posibilidad de crear el curso de formación de mediadores con muchas más horas de enseñanza y de práctica. Y también con seminarios, talleres, cursos, charlas, mesas redondas, paneles. Es decir, todo lo que ayude a la formación integral del mediador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!